1, 2, 1, 2, 3, 1 Recién vivo en extraño, con un rostro familiar Ahora entiendo al resto, cuando me mira mal El del espejo soy yo, extraño animal A alguien dijo que nacemos y que morimos solos Yo que nací varias veces, suscribo todo El hombre solo, solo sueña con extraños No cumpleaños, el primer combatiente De la primera trinchera, de que soñó ser eterno Pero que ahora quisiera, quisiera que Ahora que solo quisiera Un poco más Para sentir, un poco más Para vivir, un poco más A vivir, un poco más Para sacarme, para sacarme de ambiente Basta de pasado De futuro y de presente Futuro es muerte Pasado gente Y el presente Y el presente es nada más Nada más De las tres rosas rojas Queda una chapuscada Ya que han muerto las otras No sirve de nada No sirve de nada El de las flores soy yo El sentimental Ruleta rusa andante Gatillando el celular Como un disco rayado Y como un árbol moribundo Tema del hombre solo Cargando al mundo A cambio de que A cambio de que Quisiera Un poco más Sin recordar Un poco más Sin castigarme Sin culpar No quiero avergonzar No quiero avergonzarme más Solo quisiera Un poco más Para seguir Un poco más Para vivir Un poco más Habilitarme Un poco más Para sacarme Para sacarme de ambiente Para sacarme de ambiente Para sacarme de ambiente De arriba un rayo, unite a la revolución